Gracias por ver el video. Cargaron el premio Vangánico. Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad por el centro de la pista del 10. Estira pequeña ventaja sobre el 11, el 12 y el 15, que va decididamente a buscar la vanguardia. A la quinta ubicación viene corriendo el 8 por el centro de la pista del 9. Gana terreno por dentro del 13, esta viene presunto el 2 al 13 y al 14. Van a pasar la señal de marcatoria de los mil metros y abierta el 15, domina, saca medio cuerpo de ventaja sobre el número 11. Se viene arrimando por dentro del 10, abierta el 12. A la quinta ubicación abierta el 13, el 8, el 9, el 2 y el 14. Desde el fondo viene corriendo el 13, a dos cuerpos el 1, el 7. En mitad de coda enfrentan la señal de la indicatoria de los 700 metros. Se juntan en lucha, por dentro del 10, abierta el 11, más abierta el 15, cabeza a cabeza. A la cuarta ubicación gana terreno el 3, que va decididamente a buscar la vanguardia. Cerca por dentro lo viene haciendo el 2, abierta el 9, más atrás el 12, el 13, el 14, el 4, el número 6. Enfrentan las competidoras la señal de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace el resistente, domina el 10, estira ventaja sobre el 2, que va decididamente a buscar la vanguardia. Más abierta viene atropellando el 3, desde el fondo el 15. Últimos 200 metros para disco, domina el 2, estira ventaja sobre el 10 y el 3. Últimos 150 metros para disco, corre fácil la mujer, el 2, estira ventaja sobre el 10, 50 metros finales. Se va a imponer muy fácil el número 2, varios cuerpos de ventaja sobre el 10, tercera el 6, cuarta el 3, quinta el 15. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.